La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA No sé en la toque, no me puedo dormir Una madrugada, nadie está ahí Es una de esta noche, así que por mal que intentas no puedes dormir cualquier otra se pasa por la cabeza y solamente esperas estar lucida al día siguiente La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA Analizando los dos y los otras De cuanto De más que haya No De que No La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA Consecuencias, errores que cometí La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA Va a estar al sol ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Tal vez de una divaga no se diga La NOSOTRA La NOSOTRA La NOSOTRA Tengo Tengo Que salir de aquí En la calle veré como resistir Siento al hilo en ti Las luces de afuera Que hacerte vivir Como ayer Hay tantos mal Acá afuera 17 horas Nunca bajar Y piénsalo Con más opción De cualquier manera Baitará el sol No es lo que importa Si alguna vez me descaes NO 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 Amén.